Acabamos de salir del pase de prensa de Wondertruck y aquí tenemos a Dani que nos va a comentar sus impresiones. Hola! Wondertruck o Wondertruck, no sé cómo se pronuncia esto, es una maravilla. Una maravilla de Todd Haynes, que me ha dejado anonadado, como le gusta decir a mi amigo Frank Blanco. La verdad que después de Carol, que era una pequeña obra maestra, un melodrama bastante convencional dentro de lo emocionante y fascinante que fue aquella película. No esperaba para nada que se atreviera con una película muy valiente, una película muy difícil de filmar, que viene de una novela. Y que aquí, a través casi de dos historias, pero que prácticamente no tienen diálogos, es casi una película muda, consigue crear una narrativa que le va llegando al corazón de la gente, le va hablando al alma, a lo más profundo de la gente, y te deja absolutamente encarnidado en la utaca, al menos a mí. He leído opiniones, también es verdad, alguna que otra opinión que no le ha acabado de llegar, de todos los gustos, pero yo creo que la mayoría les han candidado en ese sentido. Yo creo que va a ser en cuanto se estrene Wondertruck de Todd Haynes, una de las obras del año. El argumento no lo destiparía yo mucho, solo decir que un niño de 12 años lo que tiene, o más o menos, se llevará una gran sorpresa a medida que la película avance, y a medida de que el misterio se vaya resolviendo, y conforme el espectador vaya hablando piezas. Creo que es una auténtica oda a la música, es una auténtica oda al silencio, es una auténtica oda al mundo de la comunicación, al lenguaje, y como no a los zordos, que es en lo que se basa esta película de Todd Haynes, que me ha dejado encantado. aquí en Cali. Y nada, a ver qué tal como sigue este día. Te sigo aquí con mi RUM RUM.